Thalía produce uno de los álbumes más exigentes de su carrera. Siento tanta felicidad. Me va a ser difícil contener las lágrimas, desde ahorita se los tengo. Con primera fila, Thalía se presenta al natural y en vivo frente a su público. Sus detractores tendrán una nueva oportunidad para opinar y sus seguidores para verla más de cerca. Su nuevo proyecto discográfico, La Enfermedad que la tuvo en cama durante meses, y hasta el viejo mito sobre sus costillas, son los temas que hoy Thalía aborda en escenario. Viendo un poco lo que ha pasado en tu vida durante los dos últimos años, yo diría que es como, ha sido una vida de telenovela en tu caso. Que tuvo un comienzo muy bueno hace dos años con el nacimiento de tu hija Sabrina, y ahora dos años después con el lanzamiento de este álbum que es muy importante para ti, y lo sé, cosas que pasaban en la mitad, y bueno, es un final feliz. ¿Lo ves así? Ajá, totalmente. Creo que es el punto en el cual me siento más contenta conmigo misma, más aceptada, más en mis piernas, más bien plantada, más contenta en mi skin, dentro de mí. Y como que estoy realizada en todos los aspectos, ¿no? Mental, emocional, físico, espiritual, y lo reflejo. Quise hacer este proyecto en vivo porque así es como me siento viva, me siento que estoy disfrutando ese presente, este regalo que es la vida. Y lo quise hacer así, tal cual, en directo, con músicos, de principio a fin, grábenlo, que se quede en CD, que se quede en DVD, y esto es la biografía de Thalía. ¿No había miedos de pronto de sentarte ahí y desnudarte frente a un auditorio en público? No había miedo, había terror. Así. La mirada de la gente, inquisitiva. Era uno de esos compromisos en los cuales cada canción significaba un reto para mí, pero un reto fuerte, un reto de romper mi estructura, de romper mis patrones de conducta en el escenario, en la interpretación, y era un poquito como el mostrarme vulnerable, ¿no? Que, bueno, por muchos años he tapado con imágenes, con looks, con fashion, con bailarines, con explosiones, que eso también ha sido parte de mi historia, y eso también me ha dado todos estos seguidores y esta gente en muchos países. Entonces, de alguna forma, este material me permitió como el pipi, la quitarme la piedra de encima de la espalda de lo que es el nombre de Thalía, de lo que son los estereotipos ya preconcebidos de Thalía, y presentarme tal cual soy, ¿no? Tal cual soy, interpretar, enfocarme a cantar y enfocarme a la buena música. Siempre la hiciste, inmensa me, de triste. Hay dos temas, obviamente todos son importantes para ti, como hiciste la selección, pero hay dos temas que deben ser muy, muy, muy importantes para ti, y uno es cómo, y el otro, si me ayudas antes de que pase la página, que fue el otro que tú ya lo sabías. Sí. Bueno, cómo y ya lo sabía porque tú co-escribiste estos temas junto a Leónel García. Y en este álbum, este nuevo álbum, tú escribes como una frase explicando pronto lo que fue la motivación de incluir este tema o estos temas, o lo que representa para ti interpretarlos. Y aquí dices, en cómo, mi recordatorio de saber que aún casi muerta, tuve la fortaleza de buscar a gatas esa luz que me levantó y me trajo de vuelta. Eso es muy, muy fuerte. ¿Qué pasó? Fue muy fuerte porque el hecho de haber tenido mi salud comprometida en ese grado, en el cual no me pude levantar de la cama en meses, ocho meses, nueve meses. Yo creo que es importante también, Talía, explicarle un poco a la gente lo que es la enfermedad de Lyme, porque la gente especula mucho. Y eso es una cosa muy grave, pero que a la vez le puede pasar a cualquiera, que uno pensaría que es una enfermedad del tercer mundo, pero es el mundo desarrollado, que en el noreste de Estados Unidos, donde vives tú, se concentra. Sí, sí, sí. Y que es una bacteria que se tradita, una garrapata. Es una enfermedad que se llama Lyme disease y que es una epidemia silenciosa y que no todos los doctores, si no es que el 99% o 98% de los doctores no saben cómo tratarla realmente. Es muy nueva y es muy complicada. Y es la picadura de una garrapata que vive en los bosques. Y bueno, las zonas donde tú vas a hacer ejercicio, tú vas a hacer picnic con tu familia, en todo el mundo, no solamente está en Estados Unidos, sino está en todo el mundo. En México hay un área fuertísima, sonora, está muy propenso a... O sea, en todo el mundo está. Entonces, mucha gente, muchos doctores la maldiagnostican y pierdes tiempo en tu recuperación. Entonces, en ese tiempo que se me fue pensando que era otra cosa, que los doctores pensaban que era, no sé, alguna otra cosa. Y bueno, esa bacteria como que va adueñándose de tus intestinos, de tu hígado, de tu corazón, de tu espina, de tu cerebro, de todo. Entonces, es un poco atacarla de raíz y es un tratamiento muy complejo. Fueron dos años de muchos antibióticos, 30 píldoras al día, ¿no? Entre antibióticos, hierbas y vitaminas y etcétera. Y fue una recuperación muy fuerte, ¿no? Donde no podías ni hablar, o sea, es una cosa muy fea. Y el estar ahora, estar aquí y decir, guau, regresé a la vida. O sea, tengo un segundo chance y tengo que cambiar y tengo que ver la vida sin estrés. Tengo que comer saludablemente, hacer ejercicio, cuidarme. Eso le ha dado una perspectiva completa a todo mi universo. Y una de las cosas que te sacó es la cama, fue tu hija también, ¿no? Total. Verla ahí. Totalmente. ¿Cómo te ha cambiado como persona? Dios y mi hija, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado tu hija? Mi marido también fue el mejor doctor. Doctor, enfermera, cocinero, o sea, todo. Y fue eso, ¿no? Fue eso, la fuerza y la fe. Porque en las cosas donde sientes que ya no hay esperanza, ahí es donde se prueba tu fe. Y yo nunca perdí la fe en Dios. Y yo nunca perdí la fe en que Él tenía un plan para mí. Y el plan era este. Era que ahora yo tenga otra visión de lo que es y de lo que quiero en mi vida. Y aquí estoy, aquí estoy en primera fila. Y aquí estoy, 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 aquí Gracias por ver el video.